Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar Escúchalo, quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Este tema para Marina de parte de su chaparro Ayat Lapa Vamos a verla Estamos empezando este tema de bachata, ya lo conoces Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar Verloza Rosa se forma un ramo, quise saludar al niño que más soplo Israel, reparte tu estrellita Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Vamos a verla Quiero saber el nombre de ese tal fútbol que te ha conquistado así Y te amo Quién es el intruso Escúchalo Que me robó tu corazón en un segundo Se amantes, vente y vente a perderte Prefiero amantes y vente que vente para perderte Mi chiquito Diego Ven, vente y yo mira Arruinó nuestro futuro en un segundo Este tema dedicado para mi amor, la lista Tu amor Jackson Cien por ciento amor Lo pide el día Chivo Palaiteto, Caipán, Guasa, Tornal Diego, Tornal El Chaco Socorro, Niño Ganale por él Orale Los váncaros están tristes Porque el cielo está doblado a mi Así me pongo yo cuando no estás a mi lado Y te amo Vamos a un skipper A Shushuka Mario de San Peter ¡Hola! Estamos empezando buenas noches, bienvenidos Así El Intruso Hola princesa, llora porque su casilla se derrumba El amor que te tengo, cheque Cuando yo abraza la tumba lo dice tu amor Tu amorcita, la flaquita Daniela Allá es la ginsinapa De Pato del Pato Récord Y te amo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de puto A yo le pedí una rosa Y le arruinó Y le pedí un jardín Y le pedí un motivo Para vivir Pero tú no pere Elisabeth Y te amo Lo dice publicidad de Yes Patochazo Patochazo Este tema es dedicado especial Bacuino Bacuino Y todos canales 26 Ahora con su pato Bacuino 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 Patochazo Bacuino Fatochazo Con su dinero, bailes alto nivel, villanos, hoy presentes, Lapa Guerrero, el futuro en un segundo, Pantoche no nos dejes en el olvido, seamos que estamos juntos, bailes y reinas en éxito, el rey, Bani Records, la famosa estrella Lupita Reyes, Elita Lauro, Yomira, Jarvis, Pitoto, Elenzo Lauro, Cielo Gris, Bando Records, ¡Acceditos a la famosa chacalosa! ¡Fan, fan, fan, toche!